Hola a todos, bienvenidos a otro video, yo soy Victor de Southwater Gardens, y en esta ocasión les hablaré acerca de qué lámpara deberían comprar si van empezando en este hobby y aún no se deciden, así que empecemos. Si dieron click para ver este video, estoy segurísimo que aún andan indecisos entre qué tipo de lámpara elegir para el acuario marino que están montando, y lo que les puedo recomendar es LED sin duda alguna, pero aún no cierren el video, a pesar de que ya tienen una respuesta, ahora vienen los puntos de por qué deberían elegir este tipo de iluminación para su acuario. Punto 1. No calienta. Este punto puede ser muy personal, porque al vivir en Cancún, una ciudad donde hace demasiado calor, enfriar el agua resulta bastante caro, por lo que siempre estoy buscando opciones de cómo emitir el menor calor posible al agua de mi acuario, y que el enfriador trabaje lo menos posible, y si comparamos una lámpara LED con otras que he tenido como T5, T8 o HQI, la cantidad de calor que emiten los LEDs es mínima en comparación de estas tres, pero si vives en alguna zona fría, tal vez podrías considerar tener alguna otra lámpara que no sea LED, para mantener más a temperatura ambiente el agua de tu acuario, pero aquí ya nos estamos desviando un poco del tema. En resumen, las lámparas LED son buenas, ya que emiten poco calor e incluso las puedes colocar dentro de canopies o muebles, donde hay poca ventilación y el calor acumulado no va a ser tanto. Punto 2. Ahorro de energía. Si este es el primer acuario que van a tener, dudo mucho que hayan leído de los dos tipos de lámpara que consumen energía a lo loco, HQI y Metal Alley o aditivo metálico. Con el paso de tiempo, se han hecho menos populares estas dos lámparas, porque consumen demasiada energía y emiten mucho calor, así que comparando una lámpara LED con estas dos, la diferencia del ahorro de energía es increíble. Tal vez con una T5, T8 o PCLP no sea tanta la diferencia, pero sí con HQI y Metal Alley, y aquí no le gustaría ahorrarse un poco de dinero pagando menos luz. Punto 3. Vida de los LEDs. No calienta, ahorra energía y además la vida de los LEDs es mayor a un foco fluorescente o incandescente. ¿Acaso no tiene alguna desventaja una lámpara de LEDs? Desgraciadamente sí, pero eso más adelante. Esta información que les voy a dar es de experiencia propia, no hay nada que fundamente si estoy en lo correcto, pero sí puedo asegurarles que es muy real. Aproximadamente hace 5 o 6 años compré la lámpara de LEDs que aún tengo, una Radiant Deco Tech Marine, y hasta la fecha de los 34 LEDs que trae, únicamente he perdido 4. Todos los demás siguen funcionando bien y lo puedo asegurar porque a los 2 años de comprar la lámpara, compré un medidor de par o intensidad de luz, y la cantidad que sigue emitiendo actualmente es más que suficiente para tener corales. Pero últimamente el mercado se ha llenado de muchas opciones de lámparas de LEDs para los acuarios, unas a precios muy económicos, y para asegurar que la vida de los LEDs sea larga, no se trata de comprar la opción más económica con marcas de LEDs que ni son reconocidas. Tampoco les digo que vayan por las marcas más caras, aunque si pueden, háganlo. Y si no, fíjense o pregunten si traen LEDs de la marca Cree, Osram y Philips para asegurar una larga vida de estos, no solo en cuestión de duración, sino en intensidad y espectro o coloración también. 4. Programación de horarios. Esta función no la traen todas las lámparas LED, y por lo general las que la traen tienen un mayor costo, pero aunque parezca una función innecesaria para nosotros, los corales, anémonas, algas y prácticamente cualquier organismo fotosintético que tengan en el acuario se va a ver bastante beneficiado. En primera, porque puedes programar los LEDs que enciendan a un porcentaje bajo de intensidad y subirlo gradualmente durante el día, así como para apagarlos. No te ves limitado a utilizar una única temperatura Kelvin, como cuando tienes una lámpara de focos fluorescentes o incandescentes, que a la temperatura Kelvin que compres el foco, con esa te quedas. Con los LEDs puedes ajustar qué temperatura Kelvin quieres tener y programarla a las horas del día que quieras. Y por último, pero no el menos importante, también tienes control de la intensidad de cada color de LED que traiga la lámpara, y donde funciona mucho esto es para bajar los colores rojos, responsables de promover el crecimiento de algas no deseadas. Último punto, la estética. Tal vez esta razón sea personal, pero aquí va. El hecho de que las lámparas LED no necesariamente vengan en un armado alargado, como lo necesitan las lámparas T5, T8 e híbridos de HQI con T5, por los focos largos que traen, hacen que las lámparas LED, al ser pequeñas y modulares, tengan un estilo minimalista, más cuando están colgadas sobre el tanque, que se ven increíbles. Tampoco esperen que una lámpara económica de LEDs luzca así. El material con la que está hecha será de menor calidad, así como la inversión de tiempo en el diseño. Con esto acabamos el video de esta semana, y el link que voy a dejar al final van a estar los puntos de tal vez por qué no deberían elegir una lámpara LED si es con un distinto fin al de solo tener corales. Espero que les haya gustado el video, para que puedan dejar su like. También recuerden que en la página de Facebook pueden publicar una foto de este acuario para que salga al inicio del video y en la cuenta de Instagram. Por último, consideren suscribirse si aún no lo han hecho, y si tienen acuario, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!